Pues yo como mamá tengo que defender a mi hija ante todo lo que le pueda suceder siempre. Normalmente a mí no me afecta, pero para nada. Ella tiene la fuerza suficiente y la seguridad para defenderse también. Obviamente me demuestran su apoyo al 100%, pero también lo tomaron... Yo como su mamá siempre voy a tener que reaccionar y yo no me voy a quedar callada. Hablando me interesa. Sí, creo que no viene al caso mucho, pues ya es la burla, como dices, la ofensa. Lucero defiende a su hija Lucerito Mijares y revela cómo enfrentaron las burlas de su físico en familia. Pero, ¿cómo se enteró Lucero de las burlas hacia su hija? Señoras y señores, ahora sí, Lucero y Mijares van a hacer pagar a Videgaray y a Sofía Rivera por las constantes burlas a su hija. Y es que, este par de mensos, no se callan la boca y cada vez la embarran más. El último incidente, fue en el programa de radio, La Corneta, donde siguieron con la campaña de resentimiento y desprecio, hacia la joven Lucerito. Y es que, yo pienso, que como la familia Ogaza Mijares, ha mantenido un perfil bajo, pues creen, que pueden hacer y deshacer. Lo cual no es cierto, porque ya les colmaron la paciencia, y salieron como leones a defender su cría. En entrevista para el programa, Despierta América, Lucero señaló, que siempre saldría a defender a la joven, a pesar de que ella supiera cómo lidiar con ese tipo de situaciones. Además, la intérprete expresó su descontento, al mencionar que las burlas provenían de un par de adultos. Ella enfatizó, que pudiera entender si ese tipo de situaciones, se dieran entre personas de la misma edad. Y puntualizó. Cuando la discriminación, se da entre, por ejemplo, dos chicos de primaria, o dos chicos de secundaria, pues eso existe. Pero cuando es el de preparatoria con el de primaria, ya es más complicado. Lucero reveló, lo que opinó su exesposo Mijares, sobre las declaraciones de Videgaray, y Sofía Rivera. Esto fue lo que declaró. Para nada nos pareció agradable, y también se sacó muchísimo de onda. Le molestó muchísimo, y la verdad, que si nos pronunciamos en contra de esta situación, como algo que hubiera hecho cualquier papá. Entiendo la comedia, entiendo la libertad de expresión, yo no puedo coartar lo que alguien opine, pero sí debe haber algunas consecuencias. En esa misma entrevista, Lucero reveló, que fue ella quien se enteró primero, de los ácidos comentarios de los conductores. Y no dudó en hablar con su hija, antes de que se enterara por otro medio. La actriz, compartió que se sorprendió por la reacción de su hija, quien inmediatamente pensó, en si esos comentarios hubieran sido dirigidos, a alguien verdaderamente vulnerable. Su manera de reaccionar me sorprendió muchísimo, porque fue como, ¡ay, ma! Qué bueno que no se lo hicieron a nadie más, porque tengo amigas que sí son muy vulnerables. Y tengo amigas que sí se sienten muy mal con esas cosas. Qué bueno que fue a mí. A mí no me afecta. Ella es realmente tan centrada, y tan fuerte. Tiene una inteligencia emocional muy importante. No tiene sentido burlarse de una joven, que no ha causado polémica, y que simplemente está disfrutando de su vida. Y aunque Lucerito tiene 19 años, sigue siendo joven, y no debería enfrentar este tipo de... Ambos padres apoyaron a su hija, y se pronunciaron en contra de las burlas, como lo haría cualquier padre preocupado por el bienestar de su hijo. Ahora, lo más seguro es que, introduzcan una querella legal, y llamen a los pendejetes al juzgado. Por eso, exactamente por lo que dices, se decidió hacerla dos días antes. Juez dicta sentencia contra el programa que importa por arremetidas contra Lucerito y acusación de Mijares. Ahora sí, señores, se puso bueno el chisme. Perdón, quise decir la noticia, un juez dicta sentencia contra, ¿qué importa?, por las arremetidas contra Lucerito y ahora también contra de Mijares. Una tremenda acusación que colocó sobre la mesa el propio Mijares en defensa de esa chica, de tan solo 19 años que está buscando crecer a nivel mediático, proyectarse a nivel profesional, y se ha conseguido con tres personajes que le han hostigado hasta decir basta. Y ahí es entonces donde todo se revoluciona. La conductora de ¿Qué importa? Sofía Rivera Torres, continúa respondiendo a sus haters, a esas personas que se han lanzado las redes sociales a exigirle que pare las arremetidas que continúan haciendo por radio contra Lucerito. Esto no ha parado y no aprendieron la lección, y lo peor es que continuaron por la radio pensando que la gente iba a querer escuchar sus justificaciones falsas, sobre todo de Sofía Rivera Torres. Sin embargo que yo creo que Sofía Rivera Torres no deberías de proyectar sus traumas de infancia con una niña de 19 años, que no tiene la culpa de haber nacido con una familia donde no le falta amor. Si a usted no le tocó entonces igual sana traumas en terapias, pero no los expongas ante los demás y menos criticando aspectos físicos, pero entonces, ¿dónde quedó su supuesta sororidad y feminismo? Y lo peor es que se la pasa diciendo que le hacían bullying desde pequeña, entonces, no es lo mismo que estás haciendo a los demás, muy mal de tu parte en lugar de ayudar perjudicas. Tienes voz ante la sociedad por ser influencia deberías de tener más responsabilidad en tus palabras para ser. Una influencia para bien y no para mal, no para fomentar en acoso, burla y bullying hacia los demás. Esto le trajo consecuencias muy malas para ella, ya que Sofía se despidió de un proyecto televisivo. Atención aquí ya que la misma Sofía Rivera Torres habría tenido que despedirse de un proyecto televisivo como consecuencia de su metida de pata y todo lo que se le vino encima. Pero aquí es donde viene lo bueno, y esto acaba de suceder y fue que un juez muy reconocido en Latinoamérica, se ha pronunciado en sus plataformas digitales expresando muchísima preocupación por lo que está pasando con el programa que importa. Aseverando que si Mijares decidiera lanzar una acusación judicial acompañado por supuesto por Lucerito Mijares su hija y Lucero, su exmujer, en contra del programa que importa, y a esto se le uniera todo un conjunto de elementos probatorios, traería como consecuencia serios problemas judiciales y legales, no solo para los presentadores del programa, sino para todo el equipo técnico y toda la producción que está detrás de esta cochinada que hicieron. Entonces aquí es donde se les pone difícil a todos en ese programa y a Televisora Imagen, pero fue por esta razón empezaron a cancelarles todos los proyectos de los presentadores para que no ocurra lo peor. Les comento que a mí sí me sorprendió Mijares, así se hace Manuel Mijares por todas esas gentes envidiosas, Lucerito es una niña estrella muy hermosa, mil bendiciones Dios te bendiga siempre. Esto va por todas justicia justa. A los presentadores que se eduquen a respetar, y que bueno que los sentenciaron para que aprendan. Porque ya era hora que Manuel Mijares defiendan a su hija, deben meterlos tras las rejas para que aprendan a respetar a un ser humano y mucho más si es una joven bella, hermosa e inteligente como lo es Lucerito Mijares. Que sepan que no es...